Hola a todos, bienvenidos un día más al canal, me llamo Macarena y hoy hace cuatro semanas que empecé mi huerta en macetas hace dos semanas os hice un vídeo con una actualización de las dos primeras semanas de la huerta que os voy a dejar enlazado aquí arriba por si queréis verlo y justo hoy hace cuatro semanas que empecé la huerta así que el vídeo de hoy va a consistir en un repaso a todo lo que tengo plantado todo lo que he sembrado y a contaros un poquito más en detalle cada cultivo cómo va a día de hoy, así que vamos allá bueno, vamos a empezar por los semilleros que son los que tengo aquí al lado de la ventana y ya os digo, voy a haceros un repaso de todo aunque en vídeos anteriores os voy dando detalles de cada cultivo por separado aquí os lo voy a poner todo junto para que podáis verlo todo seguido así que vamos a empezar por las zanahorias estas zanahorias las trasplanté hace dos o tres días o tres o cuatro días y nada, en el trasplante han ido bastante bien estas garrafas son garrafas de cinco litros y aquí es donde las tengo esas dos que van un poquito más retrasadas es porque las sembré aquí directamente y las sembré más tarde, entonces por eso tardan un poquito más pero estas son las que sembré todas a la vez hace cuatro semanas y así es como están ahora mismo en principio esta separación entre ellas debería ser suficiente para que crezcan bien y no se enreden y la profundidad es suficiente así que vamos a ver cómo van creciendo luego la siguiente cosa que tengo sembrado que esto ya os dije que aunque este año no va a dar frutos pero para el año que viene sí son las fresas las fresas normalmente tardan un año en empezar a dar frutos entonces pues de momento así es como están sí que es verdad que todos los brotes están sacando hojitas nuevas pero las fresas es un cultivo súper lento ya os digo, esto es lo que han crecido en cuatro semanas nada, muy poquito están ahora empezando a sacar sus primeras hojas vamos a seguir con el repaso ¿qué tenemos aquí? las dos tomateras de tomate cherry esta es una de ellas que ya tiene bastantes hojas y esta es la otra que también tiene bastantes entonces estas pues yo creo que voy a esperar todavía otras dos semanitas más yo creo a que tengan alguna hoja más para trasplantarlas ya a las garrafas definitivas y que ya vayan creciendo ahí esto es la verdad es que han crecido súper bien lo único que tengo que tener la precaución es de irlos girando de vez en cuando porque como les da el sol solo por este extremo que es donde está la ventana pues se van yendo hacia allá entonces los voy girando de vez en cuando para que crezcan bastante rectos y ya está vamos a ver a ver qué tal van luego aquí tengo las dos semillas de pimiento que sembré directamente de un pimiento del supermercado que estas pues también tienen bastantes hojitas van muy bien todavía esperaré un poco para trasplantarlos a que tengan pues unas dos o tres ramitas más pero también van muy muy bien estas dos de aquí son las dos plantas de cale que esto es lo que han crecido en un mes todo esto está cultivado desde semilla no hay ningún plantón entonces pues esto es para que tengáis un marco de referencia de lo que crece en cuatro semanas desde que lo sembráis hasta este momento entonces pues bueno este ya tiene cuatro hojas y este tiene tres hojitas y lo mismo este también habrá que esperar igual otras tres o cuatro semanas más antes de trasplantarlo aquí tengo las berenjenas tengo tres semillas de berenjenas que están ahora empezando a sacar su primer par de hojas definitivas las berenjenas como veis van mucho más lento que los tomates y los pimientos mucho más y así es como están estas las tengo aquí las tres juntas pero cuando crezcan un poquito más las separaré estas de aquí son las guindillas que aunque van un poquito más despacio que los pimientos pero también están creciendo bastante bien estas ya sí que están separadas las tres que irán cada una a una maceta cuando sean grandes ya cuando tengan cuatro o cinco ramas será cuando las pasen así más cosas que tengo de semillas tengo aquí dos semillas más de pimiento que puse a germinar hace unos diez días y las sembré hace nada un par de ellos y están empezando a salir ahora estas las he sembrado por si acaso estas de aquí no salen porque como estas son semillas sacadas de producto del supermercado no tengo claro que vayan a sacar fruto entonces por eso por si acaso he puesto dos semillas más de las compradas a ver si salen y luego en cuanto a frutales que tengo por aquí aquí tengo unas semillas de kiwi que no sé si vais a poder ver algo vamos a ver si consigo enseñaroslo si mira ahí veis algún brotecito verde ahí en el centro y alguno más y aquí también tengo alguna semilla más las semillas de kiwi son muy lentas muy lentas en germinar entonces bueno como todos los frutales como todos estos que tengo aquí pues estos llevan más tiempo los manzanos hace tres meses que lo tengo los limoneros y los mandarinos hace dos meses entonces estos ya tienen más tiempo pero claro los frutales como sabéis hasta los tres cuatro años no dan frutos entonces los tengo aquí creciendo que os los enseño pues para que los veáis pero no no van a dar frutos este año luego aquí tengo estos son tres naranjos que acabo de conseguir germinar que esos son los que más me han costado los limoneros pues ahí van estos son los cuatro manzanos que son los más antiguos que tienen tres meses y los que más han crecido y estos son los tres mandarinos que aunque pasaron una época un poco chunguilla pues están remontando bastante bien y luego qué más tengo aquí esto es orégano que crece muy despacito de las tres aromáticas que he puesto esta crece muy despacito que es el orégano el perejil ahora lo vais a ver que crece un montón y esta es la lavanda que crece todavía más despacio aunque he aprendido que la lavanda normalmente tampoco florece en el mismo año sino que le pasa como a las fresas que es de un año para otro entonces pues es normal que vaya así tan despacito pero bueno estos son los semilleros que tengo aquí en la habitación y ahora vamos a seguir con el resto de la huerta bueno vamos a pasar con las plantas del salón que voy a aprovechar también y os voy a enseñar las plantas ornamentales que tengo porque han crecido un montón en el último mes entonces este es el colio el colio que cultive desde semillas que tiene ahora mismo tres meses y mirad ya lo grande que está de hecho va a sacar una flor aquí y aunque he aprendido que las flores del colio no tienen mucho valor ornamental y de hecho le quitan un poquito de fuerza a las hojas entonces cuando crezca debería cortárselas pero me parece curioso porque nunca le había visto la flor a un colio y pues bueno para que os hagáis una idea de lo grande que está está muy muy bonito esta es la melisa que fijaros que está sembrada a la vez que el colio y mirad la diferencia de tamaño o sea la velocidad de crecimiento no tiene nada que ver así que es verdad que va muy bien también pero no tiene nada que ver luego aquí tengo un ficus que este lo tengo desde hace un par de años y va creciendo poco a poco y esta que es la oreja de elefante que es la vez que más hojas he conseguido que tenga tiene unas hojas muy bonitas y de hecho le está saliendo un hijo por aquí abajo de repente hemos visto que le estaba saliendo un brote por ahí y bueno esta está muy muy bonita y luego aquí en la otra esquina tengo el perejil que ya veis en cuatro semanas como se ha puesto está enorme ya todavía no está obviamente para cosechar porque tendría que llegar a los 15-20 centímetros pero va bastante bien estos de aquí son los rabanitos que estos los he sembrado más tarde tenéis un vídeo que os voy a dejar aquí arriba de cómo los he sembrado por si queréis verlo y como consejo con los rabanitos siempre os aconsejan en todos los sitios que pongáis dos semillas o tres semillas en cada agujerito para por si alguna no germina en este caso a mí me germinaron todas y luego tuve que separarlas en dos garrafas y lo malo que tiene eso es que puede ser que les rompáis las raíces y que alguno no salga entonces yo os aconsejo si son semillas compradas que los sembréis por separado porque germinan muy bien y bueno estos los sembré hace algo menos de dos semanas porque los sembré en carnaval y tardan normalmente entre 40 y 50 días en salir así que estarán pues para semana santa más o menos así que a ver qué tal van luego aquí es donde tengo los tres girasoles estos girasoles no tienen un mes sino que tienen ya dos meses y medio y ahora es cuando estoy empezando a ver que van a sacar flor si os fijáis eso de ahí es una flor y aquí da la sensación de que también va a sacar otra entonces pues bueno aunque teóricamente los girasoles tardan mucho menos en florecer pero estos míos pues tienen dos meses y medio y ahora es cuando están empezando a sacar la flor y luego aquí tengo las dos plantas de calabacín que las he tenido que meter dentro porque ha habido temporal de viento y ya me partió el otro día una rama esa rama esa hojita me la partió el viento el otro día entonces los he metido para adentro pero ese de ahí tiene un montón de brotes y ese de ahí también que en los calabacines he aprendido que si los tenéis en el interior o no hay polinizadores hay que polinizarlos tú pero ya he aprendido cómo hacerlo así que os lo enseñaré cuando tengan flores para que podáis hacerlo vosotros también y para terminar con el repaso nos vamos a la terraza aquí es donde tengo todos los ajos que estos los sembré a primeros de noviembre y bueno unos van mejores que otros ya veremos a ver que salen porque esta es la primera vez que cultivo ajos bueno es la primera vez que cultivo de todo en realidad entonces pues no sé muy bien cómo van a salir luego aquí tengo estas cintas que las tengo aquí fuera porque tenían un montón de mosquitillos y la tengo aquí en la terraza y estas son las patatas que os he enseñado últimamente que son la joya de todos los cultivos porque empezaron a brotar hace no llega a tres semanas y mirad qué tamaño tienen ya las he tenido que rellenar dos veces siguen creciendo siguen sacando hojas tienen unos tallos súper resistentes muy muy fuertes que están muy bien y todo esto ha salido de una patatita así chiquitina que puse aquí en este saco así que estos vamos a ver cómo van teóricamente por lo que he leído las patatas están listas para cosechar cuando la planta se seca así que pues nada seguiremos esperando pero ya veis cómo está que ha crecido un montón y bueno ya para terminar el repaso os voy a enseñar la orquídea que hace mucho tiempo que no os la enseñó que como sabéis si habéis visto otros vídeos tenían un montón de varas nuevas de flores y bueno pues ya está aquí floreciendo en esta de aquí que es la vara más antigua las flores más antiguas se le están secando pero están saliendo las nuevas pero luego estas están abriendo todas las flores esta de atrás también esta es una vara nueva que le ha salido este año que también tiene un montón de flores y ahí arriba tiene otra vara nueva que le está saliendo así que la verdad es que está genial y ese es el repaso a todas mis plantas y todo lo que tengo plantado con la actualización de las últimas dos semanas todo lo que es la huerta lo sembré hace cuatro semanas ahora mismo y lo demás pues ya os he ido comentando cuando lo sembré en el vídeo de mañana lo que os voy a enseñar es cómo trasplanto unas cebollas porque mirad también hace cuatro semanas sembré unas semillas de cebolla que son estas son estas de aquí que las tenía con nada con dos zanahorias que me han quedado por aquí pero son todas estas las cebollas entonces esto es lo que voy a hacer mañana es trasplantarlas ya a una garrafa a ver si consigo que crezcan un poquito más y se pongan un poquito más fuertes porque aquí no estoy notando yo que crezcan mucho entonces no sé de todas formas yo creo que las cebollas las he plantado tarde este año porque teóricamente hay que sembrarlas a la vez que los ajos y yo las he puesto en febrero en vez de noviembre así que no sé yo cómo van a salir las cebollas pero bueno lo vamos a intentar y lo pasaré a una garrafa como las otras mañana y ya os lo enseño y bueno si queréis algún vídeo en concreto con más detalle de alguno de los cultivos para saber cómo los estoy regando para saber un poco más con detalle lo que estoy haciendo con cada uno de ellos dejádmelo en los comentarios a ver cuál os interesa más yo de todas formas como sabéis cada día o cada dos días os hago actualizaciones de todas las novedades de las plantas y de la huerta porque estoy intentando cultivar lo máximo posible en garrafas de agua en casa con un balcón que ya sabéis que ese es el espacio que tengo el balconcito ese que habéis visto y nada recordaros que os suscribéis al canal y le deis a la campanita si os gusta el contenido y si queréis seguir este proyecto para que youtube os avise cada vez que suba vídeo nuevo que me ayuda un montón a que el canal crezca y pueda seguir haciendo estos vídeos y nada dadle al me gusta si os ha gustado este vídeo y nos vemos en el próximo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!